Gracias por asistir aquí. En particular quiero dirigir estos primeros agradecimientos a la Mesa FED y en especial a su Presidenta, la señorita Camila Rojas, por ceder el espacio muy gentilmente. También quiero mandar un saludo muy cordial a los compañeros de la toma de la Casa Central que fueron los primeros en apoyar y en estar dispuestos a prestar su espacio. Por razones ejecutivas principalmente se concedió este espacio para no ventilar la toma como tal, como espacio de movilización. También quiero agradecer a los presentes conformantes de esta mesa, a Cintia, que viene como Presidenta y vocera de nuestra Asamblea, a Javier, Secretario Ejecutivo y Vicepresidente del Centro de Estudiantes del Internado Nacional Bago de Arana, y a Magali, de la Organización Padres Movilizados, que es nuestra organización asociada a la Asamblea. También quiero dirigir un saludo muy cordial a todos ustedes que están presentes, madres, padres, estudiantes, a usted, señorita Belén, por estar aquí, fue la que acudió a nombre, o sea, no a nombre de los profesores, pero sí estuvo dispuesta a acompañarnos. También quiero mandar un saludo muy cordial a todos los estudiantes y a los trabajadores movilizados de Chile, que nos han dado fuerza a lo largo de todo este tiempo para nosotros tomar un poco su voz y dar a conocer todo esto, a querer revelar aquella que está mal, aquella que se tiene que cambiar y a dar una pauta de cómo seguir hacia adelante, a cómo avanzar hacia el futuro y en definitiva de dar el ejemplo para que esta movilización resulte resulte en lo que anhelamos, en una nueva educación pública, gratuita, laica, no sexista, universal y básicamente explicar en qué consiste nuestra Asamblea. Nuestra Asamblea es una Asamblea de bases, por lo tanto no tenemos una definición partidista. Aclarar eso como primer punto y nuestro fin fundamental es estar unidos y hacer uniones por la dignidad y por los derechos de nuestros compañeros en general, en específico de los estudiantes de Lima. También hay que entender que esta causa esperamos que sea tomada como bandera de lucha por los estudiantes secundarios en general de la comuna, de Santiago, de la región, del país, básicamente generando un precedente. Nosotros básicamente defendemos el libre y democrático derecho a la movilización, que todo se dé de la manera más pacífica posible, nosotros no estamos a favor de los destrozos, nosotros básicamente apelamos por la unidad de los estudiantes. Y en ese sentido quisiera pasar a dar lectura del comunicado oficial de prensa que esta Asamblea ha constituido y ha construido para la instancia con el objetivo de manifestar los alineamientos de la misma y de las mismísimas irregularidades que queremos pasar a denunciar. Siendo hoy Santiago 21 de julio del presente año 2016 y conforme al acuerdo total de esta agrupación independiente, surgida en pro de la unión y del trabajo en comunidad de nuestro internado, como una instancia de apoyo, de guía y de defensa de los derechos de nuestros compañeros e hijos movilizados y sus respectivos procesos democráticos, esta Asamblea de Bases, integrada por estudiantes, madres, padres, apoderados y exalumnos, por medio del presente comunicado, declara que, uno, en relación a lo que tiene que ver con la toma respaldada y legalizada que procedió a paralizar el establecimiento entre los días 24 de mayo y 13 de junio del presente año y que terminó en los lamentables y repudiables destrozos ya conocidos, exhortamos a todos los miembros de la comunidad limpana a asumir su cuota de responsabilidad de los hechos, entendiendo que todos, de algún modo, por acción u omisión, somos responsables de lo sucedido. En esta línea queremos acusar el acadecimiento de hechos recientes como, por ejemplo, la restricción a padres, madres y apoderados del uso de los espacios del liceo, las violentas detenciones dadas a partir de los sucesivos desalojos dados del periodo final de la toma y otras circunstancias de represión similares y las persecuciones políticas y mediáticas y las querellas llevadas a cabo en numerosas ocasiones en contra de miembros de la comunidad del INBA, a los que no se les ha podido comprobar su real implicación en los hechos con los que han sido irresponsablemente vinculados. Dos, por otra parte, hemos de dejar constancia, además, de que el Centro General de Padres y Apoderados del Internado Nacional Barrozarana ha sumado, a lo largo del tiempo, numerosos y complejos cuestionamientos a su modo de funcionar y de actuar, impidiéndose así el ejercicio responsable y participativo de sus funciones, ello junto con tomar decisiones irresponsablemente en nombre de todos los padres y apoderados del establecimiento, toda vez que su nexo real con estos ha sido siempre mínimo. Por todo lo ya expresado, demandamos su urgente reconstitución y democratización, radicante, primero, en la universalización del voto y de la participación en el mismo como segundo punto. Tres, en lo que respecta a la elección del nuevo rector del establecimiento, incitamos a la ilustre Municipalidad de Santiago a convocar e informar del concurso público de dicha autoridad, en torno al cual exigimos la injerencia de toda la comunidad escolar, tanto en el levantamiento del perfil como en la debida publicidad del proceso. Número cuatro, que durante la gestión de la actual alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, la señora Carolina Toa Morales, han tenido lugar numerosas irregularidades en las áreas de gestión de recursos financieros y humanos de la institución, las que consisten en lo que tienen competencia interna, a saber, las condiciones de la piscina, la infraestructura del internado, los sueldos de los profesores, las condiciones de trabajo de los asistentes de la educación, entre otras, y lo que tiene que ver con la competencia a nivel comunal. Nos referimos específicamente a los sueldos impagos, a las persecuciones políticas, a las violaciones de derechos laborales y fundamentales, el no pago de cotizaciones y otras asignaciones, entre otras. En este sentido, subrayamos y condenamos el evidente abandono de deberes y las malas prácticas en las que han ocurrido las autoridades municipales, así como también notificar que en función de lo ya presentado y con el apoyo de otras organizaciones afines a la nuestra, solicitaremos la intervención investigativa de la Contraloría General de la República, en lo que a gestión financiera se refiere, tanto de los ítems de presupuesto y subvenciones en la cartera de educación, como a lo que dice relación con el manejo general de los recursos públicos que pertenecen a todos y a todas los chilenos. 5. Finalmente, explicitamos nuestro incondicional e inextinguible apoyo a la causa del movimiento estudiantil que persigue la justa conquista de una nueva educación pública, íntegra, democrática, gratuita, universal, laica y no sexista. De este modo, tenemos la plena convicción de que su cumplimiento implica un proceso importante de armonización y de crecimiento que asegurará el bienestar de todas las personas y colectividades del país, en un marco de fundamental respeto por los derechos humanos de todos nosotros. Comunica y saluda atentamente la Asamblea de Bases INMA.